Una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa, solo de biomasa, se destaca que se ubica a las fueras de Huelva, en el complejo industrial, en la parte industrial, en el que se encuentra enfocada su actividad económica en la fabricación de pasta papelera, como vemos aquí, como he indicado. Esta instalación, donde se ubica, se encuentra dividido por 7 instalaciones con 80 empleados y se caracteriza por un volumen de producción anual de unos 529.362 megavatios hora de energía. Por otro lado, podemos hablar también de su categoría de actividades industriales, en el que se escribe esta actividad, que son para instalaciones de producción de energía eléctrica, con una potencia térmica superior a los 50 megavatios, en el que se registra un código de IPPC de 1.1.a. Por otro lado, se resume el consumo de instalación, que es por parte del agua, el combustible y la energía eléctrica. En el agua, podemos ver que su red de abastecimiento municipal, su caudal por año, en metros cúbicos, son unos 47.724, su cauce superficial, unos 3.534.852. Por otro lado, en el combustible, tenemos distintos tipos de combustible, que puede ser como la biomasa, como he dicho antes, que es una instalación de generación eléctrica de biomasa, a partir de la biomasa, mejor dicho. Y esto es la biomasa, pues la madera u otros leñosos, en el que su consumo en unidades anuales, en toneladas, más bien toneladas por año, son de 564.598 y en el fuel óleo, pues unos 815,8 toneladas al año. Por último, en la parte de energía eléctrica, su consumo energético por año es unos 48.483 megavatios hora. En el resumen de emisiones contaminantes, nos encontramos lo que son en el óxido de nitrógeno, o el NO2 también, la parte de NO2, en el que se destaca a partir de 2013, o 2011 también se disminuye un poco con la parte de 2010, pero a partir de 2013 y tirando hacia 2015, 2017, hacia hoy en día, una disminución progresiva. Es verdad que no tenemos los datos de estos años actuales, pero supongo que habrá ido a mejora, ¿no? Si aquí se ha conseguido una mejora, aquí la emisión habrá aumentado un poco, pero a los años se irá mejorando. Por otra parte, tenemos los óxidos de azufre, en el que sí que se encuentra entre el margen de 2009 y 2012, un gran incremento de estas emisiones y de repente se corrige de una forma agresiva y se disminuye esas emisiones. Literalmente, en 2014 y 2015 prácticamente casi no hay emisiones y en 2017 se mantiene, como en 2014, que seguramente si hubiésemos, como he dicho antes, en los años actuales de ahora hubiese una gran disminución también. Y, por último, es en el CO2, que aquí no… o sea, se consigue una corrección en 2015, donde se ve perfectamente una disminución, pero sigue aumentando otra vez y no creo que haya mejorado tampoco una barbaridad. Con respecto a 2017, veo que no es una instalación que corrige mucho lo que son las emisiones de CO2, sí los anteriores como he explicado, pero los CO2 no. Y, por otra parte, tenemos las emisiones difusas por aire. Esto ya… esto se corrige más bien… estas imágenes es lo que nos proporciona información detallada o gráfica, podríamos decir, de la contaminación de diferentes fuentes, ya sea de transporte y otros aspectos. Y en estas imágenes podemos distinguir, pues ya sea emisiones por CO2, que en la parte donde está… aquí es exactamente donde está el complejo industrial de Huelva, aquí es donde está el ratón, si lo veis perfectamente, en el que se encuentra en una categoría, vamos a decir, un poco elevada en estas emisiones, aunque anteriormente se ha dicho que se ha habido una disminución. Pero, claro, no sabemos actualmente cómo está, ni sabemos perfectamente de qué época está hecha esta foto. Este análisis, más bien dicho. Por otra parte, tenemos los óxidos de nitrógeno. Otra vez aquí está el complejo industrial, en el que sí tiene una mejor categoría, mejores emisiones, más bajas, vamos a decir. Por otro lado, encontramos el PM10, que son unas partículas sólidas, en el que sí se encuentra una de las mejores categorías que podemos definir aquí, en la leyenda. Por otro lado, el CO, en el que se encuentra una categoría intermedia. Y, por último, que ya se ve más grande, pues queda mejor, en el CO2, que es como hemos analizado anteriormente, como que no es un complejo o una instalación donde se pueda corregir bastante, no se corrige, o no tiene el objetivo de corregirlo, o no llegan a poder corregirlo de forma eficiente las emisiones del CO2. Y es por eso que tiene esta categoría tan elevada. Y hasta aquí es. Bueno, mira, verás, comenta, pasa un poco hacia, pon la de CO2, las emisiones del CO2. Eso es. Ah, vale, vale, perdón, esta, vale. Esta, sí. No, suele ocurrir, verás, los datos que tienes en los diferentes contaminantes de emisiones, los altibajos que hay, pueden deberse, como tú has explicado, a correcciones que haga la propia empresa, pero también se debe muchas veces, sobre todo cuando son estos cambios tan drásticos, a que la producción de la empresa, de las diferentes instalaciones, ha bajado mucho en esos años. Una cosa que se repite mucho es, a raíz de la crisis del 2018, la crisis aquella fue muy severa, pero, aunque se dice del 2008, realmente la crisis tuvo efecto en las empresas unos años más tarde, donde, precisamente, ellas tuvieron que reducir bastante, si te das cuenta, a partir del 11 o del 12-13 baja prácticamente en todas, ¿no? Sí. Primero, suavemente, y luego, ya digo, esos descensos tan grandes, muchas veces no están motivados tanto porque, oye, la empresa ha tenido un comportamiento medioambiental fantástico, o han colocado unos filtros de primera generación fenomenales, sino a la caída de actividad en esas instalaciones, ¿sabes? Vale, no haya caído eso, en verdad. Sí, verás como, no sé, no he visto las presentaciones, las vamos a ver las presentaciones de tus compañeros, pero, probablemente, esta tónica, este comportamiento, lo podamos observar también en otras presentaciones, ¿de acuerdo? Vale, la crisis, entonces, has dicho sobre 2018. Sí, hubo una crisis, ¿os acordáis de la crisis aquella tan fuerte que hubo del 2008? Bueno, que los niveles de paro fue la crisis de la construcción, ¿os acordáis? Sí. Bueno, primero vino por lo de Elman Brothers, la construcción, y realmente afectó a muchísimos sectores. Se dice en el 2008 porque fue cuando surgió toda esa problemática financiera, pero se fue extendiendo los años siguientes. De hecho, hubo años cuando se notaron, eso se ve muy bien también en las cifras de paro y en las cifras de producción, cómo bajaron en los años siguientes, y yo creo que era más efectivo por ahí. Y a partir ya, fijaros, del 2015, aquí empieza hacia arriba, empieza como a mejorar, al mismo que cada vez que se produce más, hay más contaminación, ¿no? Es un poco lo…, pero ya digo, eso a la espera de contrastarlo y de comprobarlo en otras presentaciones de tus compañeros. Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Él también. Y voy a… Venga, pues entonces, el siguiente compañero es Antonio Burgos. Sí. Venga, Antonio, cuando quieras. ¿Se ve? Sí. Bueno, yo voy a hablar de la Central Térmica Litoral de Almería, que, como sabemos, está situada en Carbonera, y es una empresa matriz de esa generación. Tiene un código PRTR de 3537. Hablando de la actividad principal económica, pues vemos que es la producción de energía eléctrica mediante la combustión de carbón. Costo de una potencia de 1.159 megavatios, que se divide en dos generadores, uno de 582 megavatios y otro de 577 megavatios. El Código Nacional de Actividad Económica en 2009 es de 35.16, que se refiere a la producción de energía eléctrica de origen término convencional. Hablando un poco sobre los elementos de la central, pues, eso lo sabemos todos, que son el alternador, la turbina, el condensador, tiene una caldera específica para quemar carbón, tiene un sistema de evacuación de ceniza y tiene un sistema de depuración de gases. La categoría de actividades industriales, pues, como he comentado antes, son unas instalaciones de producción de energía eléctrica, en las que se produce combustión de combustibles fósiles, con una potencia térmica superior a 50 megavatios. Ya he dicho antes que era sobre 1.100 megavatios. Y tiene un IPPC, el código es el 1.1.a. Yendo un poco el resumen de consumo de la instalación, veamos como el consumo de agua es de aproximadamente 403.000 metros cúbicos al año. El consumo de combustible, el más importante, es de carbón vegetal, que es aproximadamente 729.000 toneladas al año. Pero también se consume en otro tipo de combustible, como puede ser madera, con 2.100 toneladas al año. Y también gasóleo de no automoción, con 4.000 metros cúbicos al año. Y hablando del consumo de energía eléctrica, pues, esta central consume en torno a 172.000 megavatios hora al año, que en gigajulio es 620.600. Esto es una tablita que he encontrado del perfil medioambiental, pero es de los años 2002 a 2005, entonces los datos son muy lejanos. Y aquí te muestran la hora de operación, la producción bruta, te hablas de los consumos, te hablas de las emisiones, pero bueno, ahora hablaremos de las emisiones más adelante. Así que esto lo he puesto a modo de informativo. Bien, gracias. Las emisiones de los contaminantes principales, pues, en el caso del aire, tenemos que el más importante es el CO2, con 5.500.000 toneladas, seguido del NOx con 5.270 toneladas, y también le sigue el SOx con 2.740 toneladas. También quiero destacar el monóxido de carbono con 1.160 toneladas. Y en el caso del agua, el contaminante, hay más contaminantes, pero el único que saliera el fósforo con 8,15 toneladas. Voy a comentar un poco las gráficas de los contaminantes de más cantidad, como el CO2, el NOx y el SOx. Viendo el CO2, vemos que en 2007 se producían unas emisiones de 7.500.000 toneladas, y en 2017 se emitieron, lo que he dicho antes, 5.270.000, o sea, 5.500.000 toneladas. No se ha reducido mucho respecto a hace 13 años, 14 años. El NOx sí se ha conseguido reducir bastante, ya que en 2017 teníamos unas emisiones de casi 20.000 toneladas, y en los últimos datos que se recogen, que son los del año 2017, tenemos 5.270 toneladas. Veamos cómo es un dato que se ha ido reduciendo con los años, aunque en 2015 hubo un pico, pero se ha ido reduciendo aún así. Hablando del SOx, pues esta sí se nota las mejoras en cuanto a emisiones, ya que en 2007 se emitieron 25.000, o sea, 2.500 toneladas al aire, y en 2017 el valor es 2.740 toneladas, o sea, que se ve el pico de cómo ha ido disminuyendo con los años. Bueno, hablando ahora un poco de las transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos, aquí simplemente luego hablaré de cada residuo, pero ahora aquí solo se muestra la cantidad, y lo que me llama la atención, no sé si usted lo sabrá, profesor, que en el año 2012 hubo un pico de residuos peligrosos, he buscado información, pero no lo he encontrado, que se emitieron, o sea, se produjeron, se produjeron 941 toneladas al año en el año 2012. Bueno, te interrumpo y te lo contesto sobre la marcha. Puede deberse, en una situación similar, a una empresa que había en Málaga, en el puerto, esto es lo que os estoy contando, es de un trabajo de más de un compañero vuestro de años anteriores, que lo hizo sobre una empresa de extivación de mercancía, que efectivamente pasaba lo que tú has visto. Llevaba unas cantidades muy parecidas y en un momento se disparó un año. Entonces, me llamó la atención, por si era un error, y estuve buscando información, y se trató de que en ese año la empresa había, creo que había adquirido un buque y lo adquirió para, precisamente, bueno, pues hacerlo, digamos, residuos, ¿no? Lo cortaron, en fin, lo que es para chatarra. Y en todo ese trabajo se obtuvo, pues claro, muchísimos otros residuos, que por eso se disparó tanto la cantidad. Entonces, puede ser que aquí, a lo mejor, porque hayan construido algo, porque hayan limpiado algo ese año, porque hayan mejorado, han tenido una cantidad de residuos que se salen de lo común, como estamos viendo en las cifras que estás dando, ¿sabes? Puede ser por eso. Bueno, eso, en el año 2019, que es el último dato que se tiene, la cantidad de residuos fue 34 toneladas al año, mientras que lo que he comentado, en el año 2012, 940, me parece un salto bastante grande. Y hablando de los residuos no peligrosos, pues si se tiene una cifra, más o menos todos los años, más o menos lo mismo, 150.000, 200.000 toneladas al año. Sí, es cierto que en 2015 apenas se produjeron, pero normalmente siempre suele rondar esas cifras. Y ahora aquí tenemos la lista de residuos peligrosos. Como son muchos, pues voy a destacar los que más cantidad, toneladas al año se producen, como pueden ser los absorbentes, que pueden ser materiales de filtración, como los filtros de aceite, etc. Y los aceites de motor. Este es el código de operación, R13, que significa que se acumulan, se acumulan estos residuos. No sé si para en un futuro destruirlos o no lo sé, pero se acumulan, desde el momento se acumulan. Y hablando de los residuos peligrosos, lo más importante obviamente son las cenizas que se producen, una central térmica. También se produce, tiene una cantidad de 107.000 toneladas al año, la ceniza. También me gusta destacar los residuos cálcicos, que pueden ser procedentes de su función de gasos de combustión, con una cantidad de 43.200 toneladas al año. Y esto de R5, el código de operación, significa que se va a reciclar, se va a reciclar estos residuos. Sí, pero las cenizas, ¿en qué se utilizan? ¿Tienes conocimiento? ¿Has averiguado algo? ¿Has tenido...? La verdad es que no lo he averiguado. Sé que R5 significa que se va a reciclar o se va a recuperar estas materias inorgánicas. Ya. Bueno, algunas cenizas, si tienen, yo no sé estas cenizas qué contenido tendrán, si tienen fósforo se pueden emplear como abono, junto con otras, o incluso otro tipo de cenizas así más minerales, se utilizan con aglomerante para hacer cerámica u otro tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, ya por último, para finalizar, voy a exponer las imágenes de las emisiones de NOx en Carbonara, y bueno, en toda la parte de la costa de Almería. Veamos que el NOx tiene unos valores de... Esta leyenda significa que es por toneladas por grid. Esto es grida en la malla, que es de 5 kilómetros cuadrados. La parte norte, digamos, de Carbonara, tiene unos valores de 11 a 28 toneladas en la malla, mientras que al sur tiene unos valores de entre 28,85 y 61,38 toneladas en estos 5 kilómetros cuadrados. El SO2 es muy similar, simplemente que al sur tiene unos valores más... Se emite más SO2, con unos valores de 130,83 a 344. Por último, las partículas, que vemos que es la que menos se emite en esta zona. Esta es la zona casi en verde. Y el CEO, que tiene unos valores muy similares a los que he comentado antes del NOx. En todas hemos visto que la cuadrícula del sur es la que da los contenidos más altos, ya sea en PM10, que aquí se ve que sí que tiene unos filtros muy buenos, no son partículas sólidas en suspensión del tamaño ese de ese diámetro, pero hay muy poquito, pero bueno, en todas se repite que la cuadrícula inferior. Y eso es probablemente por la dominancia de los vientos en esa zona, que van en sentido norte, del norte-sur, y precisamente yo creo que es lo que hace que en esa cuadrícula se obtengan datos más altos. Bueno, ya comentarles el CO2, que es más de lo mismo. Al sur se emite más CO2. Mira, vamos a ver una cosa. Enséñame la… Cuando hablábamos antes con Cristian de lo de las gráficas de barra, el histograma con contaminantes… Ahí va, mira. Fijaros en todas las que nos ha presentado, Antonio. Que yo decía que sobre el 2008 se produjo esa crisis. Fijaros que en casi todas, a partir de ese año, hay una disminución. Aquí en estas que hemos visto son en el 2010, y luego empiezan ya a subir hasta el 2000… Prácticamente el 2012 se mantiene, el 2015 y luego baja, ¿no? En las otras se repite más o menos lo mismo. Ponme las otras también. Fijaros aquí también. Bueno, aquí está bajando, va del 2007-2008 hacia abajo, luego empieza a subir. O sea, es que toca un poco fondo. Tened en cuenta que cada instalación… Antes hablábamos de la de Ensé. Ensé se dedica a una producción de papel. El papel últimamente también está disminuyendo bastante. Aquí estamos hablando de una producción de energía. Pues, bueno, como la energía cae cuando baja la producción general en el país, debido a la crisis, toca fondo más o menos en el 2010 y ya empieza a subir. Nos vamos escapando de esa… En fin, el país empieza otra vez a retomar vuelo, por así decirlo, y empieza a subir la producción y subiendo la producción, suben la producción de electricidad, pues sube la producción de contaminantes, ¿no? Las emisiones estas que estamos… Las emisiones de contaminantes, ¿no? Lo que estábamos hablando un poco, que muchas veces las gráficas estas te permiten ver estas cosas, ¿no? Y luego respecto… Llévame a la de residuos, por favor. ¿Esta? La siguiente. Porque cuando has hablado concretamente de absorbentes materiales de filtración, que me decías que aquí había una cantidad importante, ¿no? De hecho, ves aquí 6,91. Pues, precisamente, en esa empresa que yo te decía de activación del puerto de Málaga, ese año donde había unos datos que se disparaban en los residuos peligrosos, se debían, sobre todo, a la utilización… Se ve que habían utilizado muchas mantas absorbentes, materiales de filtración y ese tipo de cosas, ¿sabes? Son los que suelen utilizar en, bueno, pues, en limpieza de los equipos, en puestas a punto, en cosas de ese tipo, ¿no? En adquisición de, como era el caso de un buque para luego… No me acuerdo muy bien qué es lo que fue, si lo mejor… El buque lo llevaron a Astillero para reformarlo y por eso se produjeron tantos residuos. No me recuerdo, esto fue hace unos años. Pero sí que recuerdo este tipo de material. De hecho, cuando fue… Cuando fue el naufragio de un buque allí en las costas gallegas, yo no sé si os acordáis vosotros de eso, yo estuve trabajando allí en la ría de Vigo, en una de las islas. Actualmente es un parque nacional, el Parque Nacional de las Islas Cíes. Pues yo estuve en Sálvora y resulta que el buque, cuando se rompió, las aguas trajeron a toda la costa de esas islas, pues, todo lo que se llamaba el chapapote de petróleo, ¿no? Sí, sí. De algún sitio donde se compactaría o algo y se almacenaría, porque yo no creo que eso ni se quemara ni se reutilizara para nada. Mucha utilidad no creo que tenga. Exacto, ¿no? Además puede ser que incluso al quemarlos, pues, los componentes fueran más peligrosos todavía, ¿no? Entonces, ya digo, es fruto de ese tipo de actuaciones, de limpieza, generan muchos absorbentes, muchos materiales. Y quizás ahí, ya digo, pues, bueno, vosotros también sabréis o lo habrán estudiado, que en estas grandes centrales, pues, cada cierto tiempo tendrán que sus revisiones, habrá algunos equipos que habrá que pararlos, limpiarlos, en fin, recomponerlos, situarlos de nuevo. En fin, supongo que esto será una inspección y una limpieza bastante metódica, ¿no? Y una puesta al día metódica. Muy bien, nada, pues, solo era comentar eso. Gracias, ha sido muy completa. Muchas gracias, la bibliografía. Muy bien, también, que lo has puesto ahí. Estupendo. Muchas gracias. Pues, la siguiente compañera o compañero, que creo que es compañero Pablo Castellote. Yo quería que me habías comido el seso. Estaba mirando la chuleta que tengo aquí. Ya cuando he visto Pablo Castellote digo, compañero. Bueno, voy a ello. Vamos a ello. Sí. A ver. ¿Se ve? Por ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya la vemos, sí. Bueno, pues, mi presentación va a ser bastante similar a la del compañero anterior, porque también es una central térmica. En este caso es la central térmica de los barrios. Bueno, podemos comparar. Y la empresa purguitaria de. Podemos comparar. ¿Qué consume? La de antes consume a carbón. La tuya, ¿qué consume? También. También carbón. Sí. Bueno, ahora lo vemos en los consumidores. Ahora lo vemos. Venga, y así nos podemos comparar entre una y otra. Exactamente. Pues eso, que la empresa purguitaria de la aceleración, pues, es Resol, Generación Eléctrica. Y en cuanto a actividad económica y principal, pues, el código nacional de la actividad económica es el 35.12 y está encargado, pues, transporte y producción de energía. El código IPPC es el 1.1.1.a, igual que el del compañero. No hace falta, yo creo que voy a explicarlo. Y en cuanto a consumo, pues, mira, aquí estamos. Consumo de distracias, consumo de carbón vegetal, que estamos hablando de 265.258,4 toneladas por año. No me acuerdo bien cuánto era lo del compañero, pero creo que lo andaba por aquí también. Sí, yo me recuerdo que, además de carbón vegetal, consumía una pequeña, vamos, una pequeña, una cantidad menor, pero en metros cúbicos, pero importante, de fuel. Y luego también el resto de biomasa. Recuerdo que me ha llamado la atención también. Este es lo que consume también una parte también menor de energía eléctrica para activarlo, como que es necesario en toda la central. Sí, pues, la de antes consumía más energía, más megavatios. Eran ciento y cinco mil, me parece. Bueno, en cuanto a emisiones contaminantes principales, es infinidad de emisiones, la que, como cualquier centro de término que imagino, supongo. Y aquí he puesto, pues, las más representativas y las que más consumen, como son las de SOX, que aquí también se aprecia, igual que la del compañero, pues, que desde el 2007 hasta el 2017, pues, se han reducido bastante. Al igual que los florados, todos los bases florados, pues, también se han reducido bastante. Hombre, esto es más comprensible, con toda la legislación que hay ahora mismo en cuanto a los bases florados, que afectan más tarde a la calentaria de todos los áreas de las bajas zonas. Hombre, se veía a partir del 2009, que yo creo que esto es después del tratado de Montreal, ese que se hizo. Y, por ejemplo, pues, la verdad es que es tajante. No sé por qué aquí en el 2017 hay un pequeño consumo, o sea, que puede ser debido. En cuanto a la NX, también, pues, se ha ido reduciendo notablemente. Y el CO2, pues, la verdad que bastante par. Y solamente hay datos hasta el 2017, no sé cómo es ahora, pero, bueno, la verdad que ha sido bastante irregular a lo largo de todo el tiempo. En cuanto a residuos peligrosos, el compañero era en el 2012 donde se disparó, aquí en el 2013. O sea, no sé si es que va en cadena, que tienen un año malo cada uno o algo así, pero me parece curioso porque también cuando lo ha dicho el compañero que en el 2012 el suyo se disparó, pues, mira, en el 2013. No sé, no sé bien por qué, pues, debido. Aquí hay una tabla. Puede ser, perdona, que quizás por alguna norma concreta que se publicara sobre esa fecha, 12-13, obligara quizás a las instalaciones a realizar determinadas cuestiones de mantenimiento o modificación de sistemas o algo que hizo que se dispararan esas cifras, ¿sabes? Pudiera ser. Pues, sí. Yo creo que tiene que ser más, pues, algún tema legal o algo así que obligara a esto porque si no no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y eso, pues, en cuanto a residuos que esta central o este tipo de centrales, pues, emite y que provoca, pues, hay muchísimo, ¿no? Y yo, pues, he querido resaltar en una tabla así como los más importantes, ¿no? Los que más pueden afectar al medio ambiente del ecosistema, incluso los no peligrosos, pues, también, pues, al final una central térmica consumen papel, cartón, madera, no sé, plásticos, que, por ejemplo, los plásticos están enseñados como residuos no peligrosos, pero no sé, yo no sé bien, por ejemplo, dónde van estos plásticos, supongo que están enseñados en no peligrosos porque se reciclarán, pero la verdad que no... Sí, bueno, te encuentro que es una cosa parecida como las botellas de plástico que tú llevas al contenedor que creo que es de color amarillo, me parece, ¿no? Tenemos vidrio, plástico y luego el normal, pues, eso, no es no peligroso, o sea, no es peligroso, no es peligroso. Sí, sí, yo también lo entiendo por ahí también. Aquí en los mapas de emisiones, pues, parece que también los compañeros como que al sur ya bajaban, pero bueno, aquí se ve perfectamente como donde está ubicada la instalación, que es en los barrios, aquí, tanto de emisiones de energía como de CO2, están en rojo las dos y se aprecian bastante bien. En plan, no sé, no me he fijado bien si el compañero tenía más un zoom, pero yo creo que así se ve bastante bien como... como a medida que nos alejamos un poco del foco de la central, pues, las emisiones disminuyen notablemente, tanto de NRX como de CO2, y luego, pues, las de partículas también son bastante más flojas en general, pero las de CO2, y sobre todo las de CO2, pues, son muy parecidas a las otras dos, pero al igual que en las otras, pues, a medida que nos alejamos de... a medida que ampliamos el radio, pues, van disminuyendo. Las emisiones están bastante localizadas, lo que es en el centro de la instalación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, lo que tú decías era muy parecida y quizás la coincidencia esa del año ese que hemos visto que se podría... se podrá ir interesados en averiguarlo, podríamos hacer búsquedas, a ver qué pasó de normativa. Es verdad que es extraño que, tanto una como otra, y en años contigo, pues, se haya disparado de esa forma la posición de... Es muy probable que hubiese alguna norma de ese tipo. Muy bien, estupendo. Pues, adelante, entonces, ahora con Javier. Javier García. Sí. Muy buenas tardes, Javier. Buenas. Pues, tienes tu momento para comentarnos tu trabajo. Vale, ¿se ve ya? Sí. Vale. Pues, en mi caso, hago este análisis de la información de los registros para el complejo industrial de la central térmica de biomasa y energía de la loma. Y, bueno, el análisis se hace en materia del informe de emisiones y fuentes contaminantes de este complejo industrial. Algunas características, antes de empezar, con lo que es el trámite administrativo, pues, se trata de una central térmica de biomasa. Por lo tanto, corresponde al aspecto de actividad de combustión y producción de energía. Se registró en esta base de datos nacional y europeo en 2017. Es una instalación que está en funcionamiento actualmente y que funciona a las 8.760 horas del año y que está dando empleo a 30 trabajadores. Pertenece a un ámbito, a una empresa mayor que es llamada Energía de la Loma Sociedad Anónima, que tiene otra instalación similar en Sevilla y que, además, me ha informado y trabaja o colabora con esta empresa de ENCE, de la que hemos hablado antes. Y tiene un rango de ventas de entre 6 a 30 millones de euros de 2017 hasta 2019. Se encuentra en la localidad de Villanueva del Arzobispo. He adjuntado también algunos datos de esta ubicación. Pertenece a la demarcación hidrográfica de Guadalquivir y la carretera por la que se puede acceder. También un mapa de su ubicación con las capitales de provincias cercanas de Andalucía. Y, bueno, el fondo de pantalla, por ejemplo, es la ubicación donde se encuentra esta central. Vaya, que es un paisaje típico de la provincia de Jaén. Una central en medio de este mar de olivos. Algunas características técnicas de la actividad y también datos del consumo. Pues, pertenece a la distinción de la actividad de producción de electricidad de origen térmico convencional. Su código CENAI es 35.16. También el código IPPC es el 1.1. Por ser una central de potencia térmica y otros tipos de instalaciones de combustión. Sobre el consumo, pues, se distingue para el agua. Hace uso de la red de abastecimiento del municipio. Los datos, la estimación es de 48.900 metros cúbicos anualmente. Hace uso de combustión de residuos agrícolas. Unos 77.300 toneladas anuales. Que creo que es un poco menos de la que ha hablado antes Cristian. Para esta quema también de biomasa. Para producir electricidad. Y el consumo de electricidad, pues, 44.640 gigajulios anualmente. Sobre el perfil ambiental, pues, hay que destacar que no se encuentra accesible la autorización ambiental integrada. Pero se pueden extraer algunos datos teniendo en cuenta que se caracteriza por la producción de energía eléctrica o por fuentes de biomasa. Que se someten a combustión. Hay que tener en cuenta que tiene emisiones al agua y a la atmósfera. Por eso tiene que hacer cumplimiento de la normativa en cuanto a los límites para esta cantidad de emisiones. Tanto el agua como la atmósfera. Y pasa lo mismo para los residuos. Que hay que clasificarlo en peligroso y no peligroso. Y también acogerse a esta normativa para los límites en cuanto a la cantidad para residuos. Y tanto también para consumo. Y por último, que por su fuente de combustión hay que distinguirlo como una fuente de energía renovable. Ya que se está extrayendo un potencial energético de una materia que está destinada a no utilizarse. Y que también tenía el mismo potencial de contaminación asociado. El mismo o incluso más. En esta página, hablo de la emisión y transferencia de contaminantes y residuos. Esta, en esta autorización, digamos, esta información. No se encuentra lo que es la declaración de transferencia de contaminantes. Pero sí está las emisiones y también transferencia de residuos. Se extrae del registro europeo las gráficas de series temporales. Que tienen datos más visibles sobre esta evolución. La empresa declara información sobre emisiones de contaminantes. Principalmente a la atmósfera, al sur y al agua. Y la transferencia de residuos. Que hay que distinguirlo en peligroso y no peligroso. Y ha juntado en una misma diapositiva todos los contaminantes principales. Bueno, la emisión de contaminantes de la empresa. Por un lado, el zinc y sus derivados. 267 kilogramos. Los óxidos de nitrógeno 362 toneladas. El CO2 es el donde se dispara la cantidad. A 166.000 toneladas. Aunque es menor que en los casos anteriores. Ya que la producción de electricidad también es menor. Y luego, por último, el benzeno y el amoniaco. Aunque tienen menores cantidades. Pero también hay que tenerlo en cuenta. Porque aparte de causar el calentamiento global. Contribuyen al daño de la capa de ozono. Y se puede ver que a lo mejor no sigue una tendencia tan marcada como las anteriores. Para este aspecto. O sea, esta diferencia para el 2008, 2010. Pero sí que se nota un poco que desde 2010 o así bajan un poco estas emisiones. Y después en 2017 parece que se empieza a recuperar. O a lo mejor el primer año de recuperación. Sobre la transferencia de residuos. Hay que distinguirlo en peligroso y no peligroso. Arriba están los residuos peligrosos de origen doméstico. Distinguidos por los recuperados y los depositados, por decirlo así. Que son, tiene una cantidad muy pequeña. Hablamos de 2 o 3 kilos. Y abajo ya hablamos de residuos no peligrosos. Que ya estamos hablando de en torno a 5, de 5.000 a 10.000 kilogramos. Y que se dan solo de los años de 2009 hasta 2013. Sobre los residuos que hemos clasificado en peligrosos y no peligrosos. Se hace para ello un proceso de identificación, medición y clasificación. La identificación para el código del listado europeo de residuos, el LED. Y también se identifican por año. Se mide la cantidad en masa. Y se clasifica en función de la actividad o el tipo de residuos. A la izquierda están los residuos peligrosos. Clasificados por año, su código, la definición y la cantidad. E igualmente a la derecha para los residuos no peligrosos. Hay que distinguir algunos que se dan en mayor proporción. O como he visto yo, que son los tubos florecentes y otros residuos que contienen mercurio. Que quizás sí sean unos residuos peligrosos y que se repiten todos los años. Igual pasa, por ejemplo, con algunos aceites minerales. Y en cuanto a residuos peligrosos, pues sobre todo por la cantidad. Se repiten mucho los lados de lavado y limpieza durante todos los años. Y también las cenizas de diferente procedencia. Y eso, sobre todo valorar las cantidades. Que a la izquierda los residuos peligrosos estamos hablando de que no llega a una tonelada al año. Pero en cuanto a residuos peligrosos, pues a lo mejor hay 6.000 en 2011, 6.000 toneladas al año de algunas cenizas. Y por último, sobre el análisis de admisión de difusión al aire en la zona. Hago un tratamiento de mallas, pero tengo que elegir una zona cercana a la localidad donde está esta instalación. Está muy cerquita, pero no es la misma. Y bueno, selecciono esta zona porque se pueden comparar dos mallas. A la izquierda está la característica que se le da para el óxido de nitrógeno, para el dióxido de azufre, para el monóxido de carbono y para el dióxido de carbono. Digamos que tiene unas emisiones difusas de nivel medio o quizás un poco alto. Y luego para la partícula sólida, pues baja un poquito este nivel, pero sigue más o menos en un nivel medio. Lo que sí me gusta comparar es que en la ciudad de Úbeda, pues estas emisiones son, para todos los casos, para todos los contaminantes, son más elevadas que para la ciudad de Baiza. Y por lo que supongo, aunque está muy cercana, entiendo que la ciudad de Úbeda tiene un poco más de actividad industrial y esto es lo que hace que tenga un mayor nivel de contaminación. Sí, tiene también, ahí se ve, tiene más tráfico también. Tened en cuenta que esta emisión difusa es esa, además su propio nombre lo dice, y lo habéis visto vosotros en el concepto de la expresión producida por el transporte, por las industrias. De cierta manera que se hace, que se sabe que está ahí, que se mide, pero que no está controlada como en una chimenea donde tú puedes decir cuánto sale por ahí. Y si te das cuenta, las mallas siempre están colocadas en las poblaciones más importantes, ¿no? Ahí están, las más importantes de la zona son Baeza y Úbeda. Y en esas, justo en la, cogen la malla sobre la que está la población y es donde se ve precisamente esto que tú decías, efectivamente. Úbeda tiene, yo creo que Úbeda sí, que tiene mayor tráfico y tendrá, tendrá también, es una ciudad un poquito mayor que Baeza y creo que tendrá más, quizás una zona industrial más, más, de mayor superficie también que Baeza, ¿no? Sí, a lo mejor tiene, sé que por polígono gana mucho y entiendo que por polígono gana mucha cosa industrial. Sí, eso es. Pues muchas gracias, Javier. Estupendo. Pues venga, vamos con Raúl. Raúl Herías. Vale. Voy a presentar. Vale, yo voy a hablar de los, de la he sido el registro del PTR de la agroenergética de Baena. Bueno, que una empresa que está... Raúl, no lo vemos. Que no lo, que no vean la presentación. Comparte tu presentación, Raúl. Yo le he dado a compartir, espera. Espérate, vamos a ver porque ahora mismo no la, yo no la estoy viendo, por lo menos. Ahora. Ahora sí, sí. Vale, vale. Pues lo que es... Bueno, voy a hablar al principio. Yo voy a analizar los registros del PTR de la agroenergética de Baena, que es una central térmica de biomasa que pertenece al grupo de la oleícola del Tejar, que está ubicado en el término municipal de Baena, en la provincia de Córdoba. Primero, los códigos a los que se acoge este análisis es al IPPC de España, el 1.1.b y el PRTR de Europa 1.c. Y la descripción de la actividad es una instalación de ecogeneración, caldera y generación de vapor, o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su actividad principal, con una potencia térmica nominal superior a 50 megavatios. Bueno, la actividad, como ya se intuye, es de producción de electricidad, pero es producción de electricidad para el complejo industrial Tejá, el cual se encarga de procesar el alperujo después de ser extraído y secado, que se usa para producir el lujo seco. Esta instalación llega a producir un total de 526 gigabatios de hora y tiene un consumo de agua de la red local de 221.717 metros cúbicos al año. Un consumo de combustible, que son los residuos de la biomasa y todo eso, de la oleícola del Tejá, que son 116.000 toneladas al año, y por último el consumo de energía, que son 817 gigabatios hora al año. También hay que destacar que cuenta con 8 instalaciones y con 25 empleados en toda la vida. En cuanto a las emisiones totales, destacar en las emisiones de CO2 que tiene un consumo medianamente normal, o sea, bueno, medianamente normal, no, constante más bien, y tiene un pico en 2015. No sé, imagino que sería por un aumento de la producción o algo relacionado. Y en el caso de NO2 y NOx, pues es bastante constante a partir de 2012, aunque tiene dos picos entre 2009 y 2016. En el caso de las partículas y del NO2, no estaban, o sea, solo se han registrado datos en 2009 en las partículas, que se han registrado 125.000 kilogramos, y el NO2 en 2012, 2003, 2015, que están entre 10 kilogramos y 15 kilogramos aproximadamente. En el caso del arsénico, tenemos que, a partir de 2011, son bastante más constantes, aunque parece como que va reduciendo a partir de 2013, que es hasta los 20 kilogramos, pero bueno, no hay más datos a partir de 2017, o sea, que no sabemos cuánto consume después. En cuanto al residuo, bueno, yo le he puesto la evolución por toneladas, se le he puesto en una gráfica, pero voy a destacar principalmente el residuo por otros aceites de motor, que son los más elevados, llegando a dos toneladas al año en 2019, y los demás son bastante más inferiores. En el caso, o sea, aquí hay más, y aquí destacan sobre todo los filtros de aceite, pero tampoco es muy alto comparado con el que hemos visto anteriormente. Sí, las líneas son prácticamente todas planas. En este caso es que no había datos, solo había datos de un año, pero sí es destacar los acumuladores de níquel y cadmio, que son bastante residuos, y los aceites minerales, bueno, comparados con los anteriores que hemos llegado a ver, pues también son bastantes. Esos acumuladores serían de batería y esos de vehículos, quizás, ¿no? Los acumuladores de níquel y cadmio, es que son baterías. No lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Sí, da la impresión que son acumuladores, no sé por qué circunstancias, por qué tendrían ahí en esa, digo, en esa instalación, 1,71 tonelada. Puede ser eso, puede ser, no sé, para tener previsto si hubiese alguna caída del sistema en algún momento que algunos equipos no fallaran y tener un sistema auxiliar de acumulación, puede ser. Sí, imagino que habrá más información por ahí. La verdad que no me informaba el todo. En el caso de los no peligrosos, solo aparecen los residuos de tonel de impresión y los de las pilas alcalinas, que no son muy destacables, la verdad. Y en cuanto a los mapas de emisiones, al ser una ciudad, o sea, una localidad más pequeña, solo 20.000 habitantes, pues el mapa es bastante más concreto y yo intuyo que las emisiones proceden en gran parte de esta instalación. O sea que en las emisiones de CO2 son bastante elevadas, a mi entender al menos, y la de CO2 son medias, digamos. Y en el caso de monosio de carbono y de partículas, pues están también en niveles medios, aunque también son bastante elevados. Y bueno, supongo que en Baeza, pues oye, también habrá todavía mucha calefacción de chimenea. En Baena. En Baena, perdón, en Baena, sí, que habrá todavía, digo, aunque es una ciudad pequeñita, pero que habrá todavía, pues habrá muchas casas unifamiliares, habrá pequeñas empresitas que tengan consumos de biomasa también, o, en fin, o, ya digo, chimenea. Sí, pero al ser una central que tiene tanta influencia en la zona, pues me imagino que... Sí, pero... Comparado con el resto del pueblo, no sé. Sí, pero la contaminación de la empresa ya la recogemos. Y aquí, cuando te sacan el concepto este de que te incluyen ellos la contaminación difusa, va más a recoger toda la que se produce el tráfico, ¿sabes? El tráfico de vehículos, los propios consumos de las casas, de las, pues yo qué sé, las calderas de calefacción de los edificios, va más en ese sentido, ¿sabes? Vale, vale. Eso es. Bueno, y la bibliografía ya... Muy bien, muchas gracias, Raúl. Estupendo. Pues vamos a seguir adelante. Víctor. Víctor Murillo. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas. Pues cuando quieras. Sí, me voy a compartir. Se tendría que ver ya, ¿no? Sí. Vale, voy a presentar, pues, la actividad sobre el PRTR. Voy a hablar un poco de la instalación. El nombre de la instalación es Cogeneración de Cepsa, Química Fábrica de Palos de la Frontera. Y ya imagino que sabréis dónde está. Y la empresa propietaria es la Generación Eléctrica Peninsular S.A. Y aquí he puesto un poco, pues, el mapa para que veáis dónde está la envuelva. Vale. Su actividad es la producción de energía eléctrica de origen térmico convencional, mediante instalaciones de cogeneración, calderas y generadores de vapor con una potencia total de unos 50 megavatios. Entonces, el código IPPC España es de 1.1.b, donde aquí abajo lo explico, que es básicamente repetir la actividad de mi empresa. El volumen de su producción es de 418.216 toneladas. Las horas de trabajo son 8.540 cada año y el número de empleados son 16. Aquí tenéis una foto arriba de la instalación. Vale. La gráfica de serie temporal de emisiones de dióxido de carbono, que es la única que en esta empresa, pues, se veía reflejada en los documentos que hemos ido. Que hemos ido haciendo en la práctica. Y vemos como en 2009, es curioso porque no hay ningún tipo de emisión. Y he intentado buscar a ver si en 2009 se había parado por algún motivo o no sé qué había pasado, o habían hecho alguna modificación o algo, pero no he encontrado nada. Pero bueno, yo creo que se debió de parar un año por algún tipo de motivo. Porque no es normal que en 2009 no haya cero de emisión de dióxido de carbono. Después, los consumos principales. Pues, el consumo principal de agua, que procede de la red de acción municipal, es de 2.079 metros cúbicos al año. El combustible que utiliza es de gas natural. Son 60.062.574. Y la electricidad que produce son 898 megavatios hora al año. O 3.232,8 gigajulios al año. Los contaminantes, que la emisión principal son a la atmósfera. Y son todo este listado de metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Algunos de ellos solamente están en el 2019. Y hay otros que sí que se tienen registro de años anteriores. Es que yo tenía un poco de problema porque me he dado cuenta que con los especiales de mis compañeros, es que esta empresa no ofrecía mucha más información. Porque no hablaba más de contaminantes, tampoco hablaba de residuos. Y ya directamente me pasaba el mapa de las emisiones. He puesto aquí un mapa un poco grande para que veáis bien. Que es el de SO2, que es dióxido de azufre. El de NO, que son óxidos nitrosos. Que imagino que serán el óxido nitroso y el dióxido de nitrógeno. Y aquí adelante, pues lo de las partículas con un diámetro inferior a 10 nanómetros. Las emisiones de CO2 y de CO. Bueno, comparando estas con estas, pues vemos que de lo que más contaminación hay es de CO2, que es la que hay en medio. Y de CO2 también hay bastante contaminación. Después de la de NOX y CO hay un poquito menos. Y de las partículas de diámetro menor a 10, pues es de lo que menos hay. Y es que mi empresa tampoco ofrecía mucha más información sobre nada más. Ni residuos, ni mucho más contaminantes, ni nada. Siempre se achacaban a este tipo de industrias, históricamente, cuando yo estudiaba las famosas lluvias ácidas. Habéis oído hablar de las lluvias ácidas, ¿verdad? Sí. Precisamente la lluvia ácida, como al unirse esos contenidos de azufre, de dióxido de azufre en la atmósfera y al caer con la precipitación, sobre todo en los bosques. Se estudiaba mucho el caso de la selva negra, los bosques alemanes, cómo había grandes extensiones cercanas a instalaciones de este tipo, que prácticamente esta lluvia ácida quemaba, por así decirlo, los árboles, las hojas de los árboles. Y había muchísimas estrellas afectadas. Esto estoy hablando ya de hace años. Afortunadamente se ha mejorado mucho en cuanto a los equipos, en cuanto a los filtros, y ya las emisiones son menores. Y ya no se habla tanto. Yo desde luego hace años que no hablo tanto, que no escucho hablar tanto de la problemática esta de lluvia ácida. Digo que no oigo hablar en el sentido en que hablaba cuando hace años estudiaba el problema que causaba. O sea, que en ese aspecto hemos mejorado, pero sí que compruebo que efectivamente las emisiones de CO2, junto con las de CO2, son las principales en la mayoría de las presentaciones que estáis haciendo. Os habréis dado cuenta que los registros, en el registro europeo, los años que vienen son hasta el 2017, pero sí que vienen en el registro nacional los años siguientes, 18-19. Lo habéis visto antes en una captura de pantalla que ha presentado Víctor. O sea, que siempre, en algún caso, algún compañero que ha comentado, oye, los datos de tal no los tenías, no los tenías en el… o no los tienes en el registro europeo, pero sí los puedes ver en el registro nacional. El registro nacional, lo que ocurre, que no tiene ese programa de visualización del histograma, como tiene el europeo, que te facilita mucho, haces captura de pantalla y pones la gráfica. En el registro nacional tienes que sacar los datos y tienes que elaborar tú luego la gráfica, pero sí que tiene datos más recientes. Eso quería comentaroslo. Vale. Muy bien. De acuerdo, Víctor. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a Juan Jesús. Buenas tardes, Juan Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Estupendo. Voy a presentar. Venga, cuando quieras. ¿Se ve? Sí. Vale. En la práctica que he realizado, pues, el hijo, la empresa elegida es Termosolar Palma de Río, que tiene como código 100.030. En la empresa propietaria es Termosolar Palma Saetilla, con un código de registro en la Unión Europea, que es 0.130.000. La actividad económica principal de esta es la 35.19, es decir, producción de energía eléctrica de otro tipo. Las características principales de la planta, pues, tiene como una potencia nominal de 92.600 megavatios hora, con un total de 760 colectores, y la tecnología que usa son canales parabólicos. Es decir, que gracias a la geometría de estos canales, la radiación solar incide paralela al eje focal de la parábola, y esta concentra el foco sobre un punto, que por ese punto pasa a un tubo que contiene un fluido térmico, en este caso es el que utiliza aceite, como, bueno, se puede observar la tecnología en la imagen. Tiene una superficie total, la planta, de 125 hectáreas, y con una superficie útil de gastación de 392.000 metros cuadrados. Vale. Se localiza, bueno, se ubica en Palma del Río, que está en Córdoba, las coordenadas del emplazamiento son estas, que se indica aquí, y se puede observar, pues, en el Google Map, donde concretamente, también en el satélite, se ve cómo esta planta es vecina de otra, de central termosolar Guzmán, que se encuentra justo a su lado. Vale. Después, la actividad económica principal, pues, como ya he dicho, el código que tenía esta actividad era el 35.19, que se refería a la producción de energía eléctrica de otros tipos. Son dos instalaciones, porque es una instalación que se denomina con el mismo nombre, pero uno y otra con el dos. Está formada por 23 empleados y tiene un trabajo anual de 8.760 horas. El código de la actividad es el 1.c.i, que, como nombre, instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o régimen especial, en la que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos, biomasas, con una potencia térmica superior o igual a 50 megawatts. El IEPC de España es el 1.1 a 9 y el DEI el 1.1. Vale. El consumo. En esta tabla, pues, en esta tabla se observa el consumo de producción de productos químicos, de combustibles y de electricidad y de agua. Pues, bueno, en la electricidad y eso es la siguiente tabla que voy a enseñar. Se puede ver que el consumo en 2013, pues, es del 2013, pero más adelante pondré otra en la gráfica más reciente. El ácido sulfúrico, el hiploclorito sódico, el hidróxido sódico, ácido clorídico, y se observa como es del último componente, del óxido de bifenilo, hay un consumo que no supera la tonelada. El consumo de combustible y electricidad. Pues, aquí se observa la electricidad de red consumida, esto es del año 2013, el gas natural y diésel para los arranques y demás. Y el agua de consumo que es de la red municipal y no sé por qué no viene ninguna información sobre eso, pero… No, porque no consumirá agua de la red, ¿no? Si está en un sitio ahí sola en medio de un campo, serán a lo mejor agua superficial, pone, no sé a qué se referirá. Es que no sé a qué se refiere, pero… Me ha parecido que hay como unas grandes balsas al lado de la instalación, en la imagen que has puesto de Google. Me ha parecido que hay como unas grandes… Sí, es verdad. En este lado, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser eso. Puede ser eso. Vale. Después, en cuanto al perfil ambiental, pues, está, como cualquier organización, pues, está obligada a realizar una serie de medidas de prevención. Y de reparación, si se causa algún daño medioambiental y si se produce algún daño o amenaza en un futuro, pues, está obligada a comunicarlo de forma inmediata. Después, la organización debe adoptar las siguientes medidas correctoras, que son la protección y control del medioambiente atmosférico, condiciones relativas a las emisiones de ruido y vibraciones, condiciones relativas a las emisiones de la atmósfera, condiciones técnicas en cuanto a altura de chimenea y mediciones, lecturas, y se deben de tramitar de una forma fácil al personal de inspección las condiciones relativas a los vertidos y los requisitos de control sobre el suelo y aguas subterráneas. Y tiene…, todo eso tiene que seguir unos valores límites, que se muestran en las siguientes tablas. En la primera tabla se ve el valor límite de emisión para condiciones normales. Y con esos límites que se muestran, en la siguiente tabla lo mismo, pero para las instalaciones que utilizan gasóleo. Y el carbón orgánico total límite son 10.000 miligramos. Y esto, vale, vale. Ahora, la producción de residuos peligrosos. ¿Qué forma? Tengo aquí destacados los más importantes y los que más se repiten, como son los lodos, los materiales, la chatarra, el material de aislamiento, que se usa bastante en estas plantas, pilas, tubos de vidrio y, sobre todo, aceites, que son muy usados para lubricar, que puede ser un contaminante, el contaminante principal. Después, el uso de otros ácidos y envases metálicos que contienen restos contaminantes. Aquí se ven todas. Después, la producción de residuos no peligrosos. Pues las que he destacado, envases de vidrio, residuos de impresión, papel y cartón, metales mezclados, carbón activuzado y algunos se repiten. Y pilas arcalinas, en este caso. Después, la gráfica. Aquí tuve un problema, como usted ha comentado antes, en el PRT de la Unión Europea no me venía en la gráfica. Así que, desde el Nacional la realicé yo. Se observa cómo se disminuye siempre, del 2017 al 2019, siempre hay, en todos los casos, una disminución. Y hasta aquí están todas, de todas las emisiones a la atmósfera que se producen. Aquí las emisiones al agua, que me pareció curioso que en el 2018 es cuando menos emisiones se realizan, tanto de cloruro como de DQO. Y, a ver, después los residuos peligrosos, que, igual que en el caso anterior, pues en el 2017, se produce un... Bueno, que se produce más que en los otros años, más toneladas al año. Y aquí los residuos no peligrosos, que en este caso, en el 2017 es cuando menos se producen, y en el 2018 es cuando hay una notable producción de esto. Después, cuando, mirando el mapa, pues no aparecía en el registro de la Unión Europea, pues no aparecía ninguna emisión en esa ubicación concreta. Sí, porque es lo que hemos dicho. Si te das cuenta, se sitúan, siempre que son núcleos de poblaciones, o fíjate donde pone la leucía, Navidad Nueva, Écija, lo que es la carretera y el núcleo de población. Las zonas que no hay población no recoge lo que es la contaminación difusa. Porque ya digo, la contaminación, la emisión difusa, va ligada a todos esos elementos que contaminan, el tráfico rodado, lo decía antes también, las calefacciones de las casas, de los edificios, todo ese tipo de elementos que están, claro, lógicamente, pues eso, donde están las vías de comunicación o los cascos urbanos. Sí, y aquí, pues, la bibliografía. Muy bien, muy interesante porque has, recuerdo, contactaste conmigo, ¿verdad?, y te comenté, y te lo comenté, digo, exactamente, yo lo estuve mirando, lo que tú me decías, estamos en una termosolar, normalmente, bueno, pues este tipo de instalación no tiene la contaminación que es una central de carbón o de biomasa, ¿no? Entonces, claro, pues, digo, vámonos, vete a los datos, que lo digo por comentarlo con los compañeros, digo, vete a los datos del registro español, y ahí, efectivamente, no viene la gráfica y la has elaborado tú, y, bueno, pues, está muy interesante para que la vean ellos, ¿no? Como, en fin, en este caso ya estamos hablando, como digo, de una termosolar y la contaminación es, bueno… Bueno, es mínima y destaca un poquito más en CO2, que no sé por qué, también, en una termosolar el CO2, ¿de dónde viene esa contaminación? ¿Hay algún tipo de instalación que produzca? No lo sé, o son las instalaciones que hay allí que tengan calefacción, no lo sé, no, porque tú produces… Me pareció también curioso ver tantas cantidades de emisiones de CO2. Pero… O sea, tú produces energía, esa energía, o bien la liberas a una línea que haya de… No, pero es para mover turbinas. O puede ser… O puede ser el vapor de agua con el aceite y con el vapor ya… O que tú, o que utilices esa energía quizás para cogener… En una pequeña instalación de cogeneración, de que calientes agua quizás para mover alguna turbina, podría ser, ¿no? Sí, sí, yo creo que es de esa forma, Valle. Ya está, y claro, pues ahí tienes ya la producción de CO2. Muy bien, muchas gracias, Juan Jesús. Venga, vamos allá, Ana. Buenas tardes. Ana. Hola. Vamos a ello. Ana Ruiz. ¿Se ve? Yo creo que lo vamos a ver en un momentito. Ahora ya, ya estamos. Vale. Pues, el complejo industrial que he elegido de cogeneración de Lubrisur, de Tisa, que se trata de una instalación en funcionamiento de cogeneración con calderas y generadores de vapor, y el tipo de equipamiento usual en esta industria. Estas instalaciones se sitúan en la costa de San Roque, en Cádiz, y como se puede ver aquí en la imagen, que está cerca del puente de Mayorga. La actividad económica principal de este complejo industrial es la producción de energía eléctrica y tiene un volumen de producción de 644.002 toneladas, con un total de dos instalaciones, y la hora de actividad anuales son de 8.094, que son alrededor de 22 horas diarias. Como se puede ver en esta diapositiva, el consumo de agua es mínimo y se cubre a través del abastecimiento municipal. El combustible utilizado es gas natural y se utiliza unos 76.333 toneladas al año. El consumo de energía eléctrica es de 5.763 megavatios hora al año. En cuanto a las emisiones producidas por las instalaciones, está presente el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, los arsénicos, y entre otros también estaba el cobre, el mercurio, el plomo, y además las partículas PM10 y partículas de suspensión. Pero los contaminantes más problemáticos son sobre todo el dióxido de carbono, como se puede ver en la gráfica de la derecha, que emite alrededor de unos 200.000 toneladas, y más o menos se compone de forma constante. Y el siguiente más problemático, aunque en mucho menor medida, es el mercurio, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, que es alrededor de 13,5 kilogramos al año. En la siguiente imagen se puede ver en la cruz, en estas cruces de aquí, donde se localiza la planta de cogeneración del URISUR. Y si nos fijamos en las emisiones difusas de CO2 NOx, y el CO2 se encuentra situada en la franja naranja, que es bastante contaminante, y la de CO y PM10 en la franja naranja clarito y el amarillo, creo que también tiene bastante contaminante. Y esta salió antes en los trabajos de los compañeros. Y luego, es decir, que estas emisiones contaminantes difusas vienen sobre todo de los cierres de las válvulas, de las bombas, de los compresores, y también por operaciones puntuales, como pueden ser la despresurización de las líneas, o las antorchas, por ejemplo. Y luego, por último, decir que para el perfil ambiental, uno de los datos más importantes que he recopilado acerca de todas estas las emisiones y tal, es que está prohibido la utilización de combustibles con un contenido superior al 1% en peso de azufre. Y tampoco se puede utilizar los combustibles gaseosos con un contenido en azufre superior a 0,24%. Y otra cosa que no solemos tanto decir y tal, es que se debe tener también cierta importancia a las emisiones de ruido, que hay como un protocolo bastante riguroso que no se suele hablar tanto de. De hecho, me parece que en los registros, en el registro nacional y europeo, se habla de emisiones contaminantes, se habla de residuos, pero no hay referencia a la emisión de ruidos por encima de unos niveles determinados. Sí. Y en cuanto a la cantidad de los residuos, yo estaba buscando en la plataforma nacional y europea, pero tampoco he encontrado datos sobre él. Bueno, bueno. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias, Ana. Hola. Estupendo. Bien, bueno, pues vamos con tu tocaya, con Ana San, a ver qué nos comenta ella. Buenas. Hola, Ana. A ver... O sea, no puedo hacerle... A ver, ¿se ve el PowerPoint? Sí. Sí se ve. Fabuloso. Vale. A ver. Venga. Pues, bueno, yo voy a realizar la actividad sobre la compañía energética de Pata de Mulo, SL. Esta empresa, bueno, la compañía se ubica en Puente Genil, una ciudad de Córdoba, una ciudad pequeñita con 30.000 habitantes. El Código Nacional de Actividades Económicas es el 35.16 y la actividad económica principal es la producción de energía eléctrica de origen térmico convencional, con el código IPPC 1.1.b y esta actividad se describe como instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no, su actividad principal, con una potencia térmica nominal total superior a 50 megavatios. Luego, aquí he puesto tres tablitas, bueno, el resumen de consumo de la instalación, consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica. El consumo de agua, con un caudal en metros cúbicos por año de 166.000. El consumo de combustible, que serían residuos de biomasa, bueno, sí, y gas natural, bueno, el residuo de biomasa son 86 millones de toneladas al año y el gas natural sería como una tercera parte, bueno, vale, las unidades son distintas, así que no. Sí. Bueno, metros cúbicos normales. Exacto, sí. 32 millones, aproximadamente. El consumo de energía eléctrica en potencia megavatios horas año y gigajulios por año son 25.800.000 y 92 millones aproximadamente para el caso de la energía de gigajulios. Luego, los principales contaminantes de, bueno, de aire, sol y agua solo afectan al aire, para el sol y para el agua. Los daños no son significativos y serían el cadmio y componentes, zinc y componentes, otro, o sea, compuestos orgánicos volátiles, distintos del metano, NOx, dióxido de carbono, monosigrado de carbono, benzeno y amoníaco. Vale, los principales contaminantes, no he puesto todos, he seleccionado los cuatro que contaminaban, o sea, que tenían unos valores más altos de contaminación. Bien. Para el caso del NX, bueno, el registro del 2007 al 2017 es regular, desde ese año que he dicho, del 2007 al 2017, alrededor de 500.000 kilos de emisiones. Luego, para el CO2, sí que es cierto que en el 2007 no llegaban a los 200 millones de emisiones, se ha mantenido, ha tenido un comportamiento irregular, en el 2015 disminuyó. A ver, no sé, iba a decir que, bueno, relacionado con, no creo que esté relacionado con lo de la crisis que has comentado antes. No, no, porque, no, porque se ve que, sí, sigue todo prácticamente el mismo, alcanza la misma producción prácticamente todos los años, ¿no? Ahí en esos primeros años, del 2007 al 2013, ¿no? Digo, en la del CO2, ¿eh? Sí, 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 cierto. Bueno, pues, a partir del 2015, sí que creció un poquito, ya en 2017 superó esos 200 millones de kilos de emisión del CO2. Para el CO también se mantuvo regular, desde 2007 al 2012, luego no hay datos, parece que no hay emisiones del 2013 al 2017, luego del 2017 de nuevo aparecieron que rondan los 500.000 kilos. Y luego para el NH3, Ammonia Q, bastante alto, o sea, es cierto, en el 2007 tenía un valor bajito que superó los 20.000 kilos, luego subió en 2018 y se mantuvo en unos 30.000 kilos. Y luego mapas de las emisiones industriales difusas al aire, la verdad es que lo he puesto un poquito pequeño en comparación con los compañeros. He seleccionado cuatro, el dióxido de azufre, NOX, CO2 y CO, los ordenados de mayor a menor emisión. Pero bueno, sí, el ratón creo que se ve. En fin, vemos que los colores están entre verde y amarillo, no superan, o sea, en la zona de Puentes Enil, no alcanza colores más de mayor emisión de naranjita o rojo, así que bueno, bastante bien positivo dentro de lo que cabe. No hay unos niveles de difusión de emisiones difusas elevados. Exacto. Vamos, ya digo, este es el SO2 que era el... El SO2, sí, bueno, y el NO tampoco de gases de nitrógeno, tampoco se ve... Claro, y ese que era el más grave, y aquí vemos cómo estos están... En cambio, fíjate, en Osuna, en lo que es Osuna, sí tiene un nivel más elevado, ¿lo ves? Un color de naranjita, quizás, si te das cuenta, ahí hay más tráfico, hay una, dos, tres, cuatro, cinco carreteras que confluyen o que pasan ahí, ¿no? Sí. Tendrá un nivel también más, no sé si será una población más grande también, ¿no? Osuna quizás, os tendrá más nivel industrial que Pinogenil, ¿no? O que Pinogenil, que Puente Genil, quizás, no sé. No lo sé, pero me suena que sí, porque Osuna, me suena mucho más que Puente Genil, o sea, estará más poblado, tiene pinta. Sí, sí. Y bueno, y eso es todo, porque de los residuos contaminantes, vamos, al igual que... que Vitor no ha encontrado ningún... No se ha encontrado. No, no hay nada. Muy bien, bueno, estupendo. Venga, Sara, vamos a... que se nos va la tarde. Muchas gracias, Ana. Vamos. Vale. ¿Deja de compartir o no? Sí, porque ahora le tiene que compartir Sara. Deja tú de compartir y ahora ya compartirás. Eso es, muy bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Vale, pues, la instalación que se va a analizar es una central térmica de ciclo combinado, en donde se transforma la energía térmica del gas natural en energía eléctrica, mediante el trabajo conjunto de una turbina de gas y otra de vapor. La instalación es una planta de generación de electricidad, mediante la tecnología de turbina de gas en ciclo combinado de aproximadamente 400 megavatios. Vale, la administración es central de ciclo combinado de Málaga. Y el nombre de la empresa propietaria de la instalación es Naturgy Generación SLU. Dicha empresa tiene como objeto la producción y venta de energía eléctrica. La producción de energía eléctrica es de origen térmico convencional, es decir, que utilizan combustibles fósiles, en este caso, gas natural, para generar energía eléctrica mediante un ciclo tecnodinámico de agua-vapor. Ahí podemos ver el logotipo. Vale, la instalación se sitúa en Campanillas, en la provincia de Málaga. Es uno de los 10 distritos en los que se encuentra dividido la ciudad de Málaga. El emplazamiento exacto es una parte de la ciudad de Málaga, junto al Parque Eternológico de Andalucía, localizado a unos 10 kilómetros al oeste del núcleo urbano de Málaga, a unos 8 kilómetros al noroeste del aeropuerto, y a unos 4 kilómetros al norte del curso del río Guadalajara. Y ahí podemos ver un par de fotos del circulito rojo, es en donde se encuentra exactamente la ubicación de la central. Actividad económica principal. La actividad económica principal es la producción de energía eléctrica de origen térmico convencional. El Código Nacional de Actividad Económica es el 35.16. Y la descripción es la instalación de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasas con una potencia térmica total superior a 50 megavatios. El PRTR Europa es 1.C, el IPPC de España 1.1A y el código sería 1.C.I. El resumen de consumo de instalación. Aquí podemos ver el consumo de agua que procede del área de abastecimiento municipal con un caudal de 2.643 metros cúbicos al año. Un consumo de combustible en los que hay dos tipos de combustible, gas sólido en automoción que consume 11,018 toneladas al año y gas natural que consume 222.874 o 13 toneladas al año. Por último, el consumo de energía eléctrica en el que vemos que son 37.348 con 412 megavatios horas al año y 134.454 con 2.832 gigajulios al año. Gráficas de la serie estipulada de las emisiones de los contaminantes principales al aire, al agua y al suelo que estén disponibles en el registro. Vale, ahí vemos las emisiones de óxido de nitrógeno que vemos que en el año 2016 son las más altas, la de óxido nitroso que vemos que se mantienen tanto en el año 2011 y 2012 y que son las más altas en esos años. Emisiones de óxido de carbono que vemos que en los años 2011 y 2011 también son las más altas y de monóxido de carbono y amoníaco solo tenemos 2017, las que vemos que las del monóxido de carbono son las más altas. Gráficas de las series temporales de las transferencias de los residuos peligrosos y no peligrosos que estén disponibles en el registro. Vale, esta es la única gráfica que he encontrado porque de los no peligrosos no hay y de otros peligrosos tampoco. Y vemos que las más altas son en 2015. Habla de los tipos de residuos no peligrosos y de los tipos de residuos peligrosos. Aquí vemos un total, el total de los residuos con las cantidades por tonelada al año y en cada año. En donde encontramos algunos ejemplos que, por ejemplo, los residuos peligrosos en 2019, en ese año tenemos filtros de aceite, baterías de plomo, tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio, baterías de acumuladores específicos y una larga lista. Y en los no peligrosos, por ejemplo, en 2019 tenemos madera, lodos de atragamiento de agua, residuos urbanos, residuos biodegradables y residuos bilbinosos. Y llegamos a los mapas de las emisiones industriales difusas al aire. En el de los óxidos de nitrógeno tenemos tanto el mapa como la leyenda explicativa de los diferentes colores que se emplean. Pero donde se encuentra el circulito rojo es donde supuestamente se encuentra nuestra central y está como fuera del rango y pasa con todos los mapas. Entonces no se pueden saber las emisiones. Exacto. Verás, Sara, es un asunto el siguiente. Lo digo porque es repetitivo con todos los que lo estáis planteando. Tened en cuenta que las mallas estas tienen unos radios determinados, son mallas cuadradas, y lo que te evalúa son esas emisiones difusas que hemos comentado. No tanto las emisiones difusas que hay en la zona donde está enclavada la instalación, no que sean a consecuencia de la instalación. Por tanto, quiere decir, la instalación esta está en una zona ahí de Campanilla, que es, como decía, es una barriada de Málaga, ahí alejada del centro, y concretamente por la malla no parece que haya demasiados niveles difusos concretamente de CO2. en esa malla, ¿sabes? No porque esté ahí localizada la instalación o porque se produzcan por la instalación, sino en el conjunto de actividades que recoge toda esta medida, ¿no? Que antes se ha referido, antes hablaba uno de por abrir no sé qué, por la espita de no sé cuánto, por el tema del tráfico, como decimos, pues este tipo de cosas, las calefacciones y eso. Mal. Pero, bueno, de todas maneras aquí, como nos encontramos con tres colores, tampoco sabríamos más o menos qué decir. Sí, bueno, tú verás, es lógico, ¿no? Aquí tendrán esta gente una serie de censores y lo que han hecho es extrapolar los datos a la malla en cuestión. Lógicamente, no hay una línea que te separe radicalmente un color verde del otro más claro, sino que es una manera de visualizar los datos. Eso, vamos a ver, teóricamente se puede ver así, pero sabemos que la realidad no es esa, ¿no? Porque las emisiones al aire, pues oye, se traslada la atmósfera de unos sitios a otros y no hay, hay una gradación de niveles, ¿no? De nivel de contaminación, de emisión, pero bueno, es una manera de visualizarlo, ¿no? Vale. Bueno, pues, esto sería… Sí, ¿no? Es lo que estamos diciendo, que está en una zona, las zonas más cercanas al casco urbano, pues estarán, lógicamente, si el zoom fuera un poco más, menos cercano, pues estarán de un nivel más elevado y esta, concretamente, que se aleja más del… Sí, pues tiene, fíjate, a dos lados, que serán más zonas de huertas y tal, pues tiene esos niveles verdes y este… y el color este más claro, pues yo creo que ni ese color claro donde está no aparece ni en la gradación, parece, ¿no? Porque ese color claro donde está la instalación, ¿a cuál sería? Pues yo no veo… Es que no tiene color directamente, como que está fuera del rango de… Lo que te digo es que eso está fuera del rango, sería por debajo de 0,10. Bueno, muy bien. Bueno. De acuerdo, pues muchas gracias, Sara. A ti por ayudarme. Vamos a ello, en mi trabajo. Vamos con Juan Carlos, adelante. Vale, voy a compartir. Soy José Carlos, que al final me voy a quedar con Juan Carlos, ¿eh? Bueno, tú sabes por qué, porque te pongo j. y mira que eres José como yo, Pepe, José Carlos, eres tocayo también, un poco en la primera, pues ya en lugar de poner j. voy a poner José y así ya no me equivoco más. Nada, nada, bueno. Bueno, yo voy a comenzar, voy a hablar sobre el registro EPRTR de la empresa Bionería Santa María S.A. Perdón, ¿estoy compartiendo? No, todavía no. Es que me acabo de dar cuenta, digo, creo que no estoy compartiendo. Sí, eso es. Vale, ahora creo que sí. Sí, ahora sí. Pues, si se pone en grande, empiezo. Vale, ahora sí. Bueno, bueno, voy a hablar, como he comentado, sobre el registro EPRTR de la empresa Bionería Santa María S.A. Se trata de una empresa localizada en Lucena, que su actividad se basa en la producción de energía eléctrica por medio de dos centrales térmicas, una a base de gas natural y otra por medio de residuos biomásicos. La actividad económica y la categoría de las actividades son la producción de energía eléctrica de origen térmico convencional y se engloba dentro del IPVC 1.1b, para las empresas con una potencia superior a 50 megavatios. Los consumos de la instalación son principalmente agua, que la gran mayoría se puede ver, que lo coge del cauce superficial, con 482.000 metros cúbicos al año y una pequeña parte de la red de abastecimiento. El consumo de energía eléctrica sería de 16.000 megavatios hora al año y el consumo de combustible, pues, como he mencionado, son una parte de residuos agrícolas y madera y otros residuos leñosos y otra gran parte de 29.600.000 normal metros cúbicos al año de gas natural. Pasamos a las emisiones de los principales contaminantes, que se puede ver en CIN y algunos de sus compuestos de este, que son bastante bajas, salvo en el año 2017, que parece que aumentan un poco. Las emisiones de benzeno, que se mantienen relativamente constantes, pero son valores bastante pequeños, como ahora veremos con otros, como son el CO2. También tiene bastantes emisiones de los compuestos volátiles que no poseen metano y se ve que a partir de, durante los años 14, 15 y 16, no ha emitido ningún, este tipo de contaminantes. Ahora, más adelante también veremos que pasa lo mismo con el monóxido de carbono, no sé si tienen alguna relación entre ellos, pero también le pasa. Y los compuestos de nitrógeno aumentan los primeros años a partir del 2007 y se ve una pequeña caída en los años 13-14. No sé si puede también deberse a la crisis, como hemos mencionado. Porque, aunque el bióxido de carbono se mantiene relativamente constante, pero también tiene una ligera caída. Y, como he hablado del monóxido de carbono, que durante los años entre el 13 y el 17 no emiten monóxido de carbono. Con respecto a las emisiones de residuos peligrosos, a partir del año 2012 se ve que cuando empiezan a tener, me pareció leer, pero muy por encima tampoco estaría seguro que tenía algo que ver con el cambio de, no sé si algún decreto o algo así, a la hora del tratamiento de algunos residuos. Pero tampoco estoy muy seguro, lo leí solamente por encima. Aquí he clasificado los tipos de residuos que emite esta empresa. Los residuos peligrosos, que son la mayoría de los que emite, y algunos no peligrosos, aunque son en menores cantidades. Están ordenados de mayor a menor, salvo los no peligrosos, que los materiales de aislamiento serían los más altos. Y, con respecto a las emisiones difusas, vemos que la empresa se encontraría ubicada, digamos, dentro del recuadro de abajo, pero vemos que las zonas de emisiones más importantes se encuentran básicamente en el núcleo urbano de Lucena, que entiendo que tiene sentido, puesto que serán los que más emiten. Y la zona de la derecha es la más baja y, digamos, la zona de abajo es la que tiene un nivel intermedio de emisiones, que le pasa también tanto en el CO2, como en el CO2 le pasa lo mismo. Y también las emisiones de PM10, exactamente igual. Y, bueno, por último, la bibliografía. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Bien, bueno, acabamos aquí entonces las presentaciones. Y, vamos a ver, voy a compartir yo mi pantalla. Bueno, vamos a ver, aquí estamos. Bien, bueno, terminamos la clase y creo que ya no tenemos más clases hasta el examen. El examen es el día, creo recordar, el 24 a las 4 de la tarde. Me parece que yo hablaba antes con Sara. Lo voy a mirar en mi agenda. Lo teníamos anotado, si lo tengo anotado aquí, el 24 a las 4 de la tarde. Será en la sala de ordenadores, en una de las salas. No recuerdo bien, creo que os lo dije, ¿no? Lo tenía, la tenía reservada. Vamos a ver, campus virtual, horarios, aulas TIC. Vamos a ver, ingeniería industriales. Vamos a ver, mostrar calendario, 24 de junio. Vamos a ver, y ya lo vamos aclarando. Aquí está, tenemos gestión medioambiental a las 4 de la tarde en el aula 4. ¿De acuerdo? El examen será cortito, no durará, será, no sé, pues os digo por otros años, entre 20 y tantas y 30 preguntas y el tiempo para resolverlo, pues eso, 25, 30 minutos o quizás menos. Bueno, más o menos, por ahí, os digo por otros años. Da tiempo suficiente, son preguntas tipo test, son preguntas sobre lo que ya hemos comentado, que tenéis subrayado como recursos principales en el campus virtual. Y poco más, el sistema de clasificación, ya sabéis, para los que habéis estado permanente en clase haciendo las actividades y tal, yo iré a partir de ahora ya mirando de nuevo, calificando las actividades que habéis entregado. Y eso supone el 50%. Y el otro 50% pues será ese test de conocimiento que tendremos el día 24. Si tenéis alguna duda sobre tipo de pregunta o algo, pues bien me la hacéis llegar cuando… en estos días. O si las tenéis ya preparadas y yo las puedo responder ahora, pues si tenéis dudas respecto a eso, a las preguntas, al examen o… hombre, que siempre el alumno pues está un poco más… tiene ese interés, ¿no? Es lógico, ¿no? Pues aquí me tenéis. Si no ahora os acordáis de ninguna y tenéis dudas más adelante, me lo podéis hacer llegar y yo igualmente os lo comento. Y dime, Juan Jesús. ¿Las preguntas restan o no? Sí, las preguntas restan de orden de… el 33% penalizan en negativo. O sea, tres preguntas malas equivalen a una buena. Y otra cosilla. Ha dicho que para… para estudiar para el examen lo subrayado que hay en el campus, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo os lo comenté también a principio de curso. Dije que veréis que en el campus virtual hay muchos recursos. Yo a veces los alumnos se abruman. José, es que usted ha puesto demasiado… pero siempre digo lo mismo. Veréis que uno es el recurso principal y otro son recursos complementarios, ¿no? Entonces, y dentro de esos recursos principales veréis que alguno aparece el título subrayado de naranja y luego cuando se pincha en el recurso vienen las ideas principales también subrayadas. O sea, entonces la materia sobre la que yo pongo las preguntas va a ser sobre esas, sobre lo que está subrayado, sobre lo que considero importante. Las preguntas pueden ser verdaderas o falsos. Pueden ser de tipo de que entre varias respuestas contesta la única que haya verdadera o entre varias respuestas, cuatro respuestas contesta las que haya verdaderas, ¿no? Puede ser una o varias. También suelo poner preguntas de relacionar definiciones, conceptos con su definición. Eso para ver si el alumno tiene ideas claras, ¿no? Esas son las preguntas clásicas que tienes que relacionar o tal definición con tal concepto, ¿no? O viceversa. Esas son las preguntas que suelo poner. No son preguntas de escribir, no tenéis que escribir nada, todo es marcar. Eso sí, cuando se marca una respuesta en algunos tipos de preguntas, si queríais dejar, si luego resulta que no lo tenéis claro y queréis dejarla en blanco, creo que en alguna pregunta, una vez que ya habéis señalado, tenéis que dejar señalada alguna de las que vienen. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? Bueno, si no la tenéis ahora, ya digo, me tenéis ahí a vuelta de correo, por supuesto. Y yo estaré allí, entonces, no creo… Con el tema este, como sois muy poquitos y la sala tiene un número máximo de 15, me parece, o 20, con el tema de aforo no va a haber problema. Y ya digo, la duración del examen tampoco va a ser una duración más de media hora. ¿De acuerdo? Bueno, voy a… Si alguien tiene una pregunta, que la vaya pensando, voy a descargar la lista de asistencia. Si tenéis dudas cuando estéis estudiando, por favor, comentádmela. Me hacéis llegar el correo. Y si queréis incluso alguna conferencia, alguna charla, pues nos conectamos individualmente con el… Si el alumno o la alumna lo solicita, me tenéis completamente a vuestra disposición. Bueno, me voy a ir, entonces, voy a ir… Esto está grabado, voy a detener la grabación. ¡Gracias!